Como ya anuncia en su subtítulo, A las rotas es un libro diferente, que recoge la poesía y filosofía de un místico rústico. El manzanareño Antonio Rodríguez de la Paz ha publicado este tercer trabajo con la ilusión de quien ha visto su sueño cumplido, ya que para él suponía un reto su realización. Desde que se jubilara hace cinco años, comenzó a dedicar su tiempo a la que ha sido una de sus grandes pasiones, la poesía. A pesar de que confiesa haber aprendido casi todo lo que sabe en la escuela de la vida, ya que fue poco tiempo al colegio, Rodríguez de la Paz ha publicado ya tres libros. En ellos plasma sus pensamientos escribiendo con sencillez poemas acerca de las cosas cotidianas de la vida, sobre su tierra y sobre las gentes y lugares de manzanares. A las rotas es, según su autor, un homenaje a todos los soñadores del mundo, un canto para quienes quisieron volar alto y no consiguieron alcanzar su meta, atenazados por la incomprensión, la injusticia o los lazos de la vejez. Como dijéramos, un poco el pesimismo de la vida, en el lado negativo que viene ya cuando llega la vejez, que te vuelve un poquito negativo y ya a las rotas, como dijéramos, que ya se nos han roto las alas para el vuelo de juventud, que es muy libre y muy alto y muy bello, pero luego ya cuando llega ya el pájaro que se cansa, a todo el mundo, gracias a Dios, no se le rompen las alas, pero hay mucha gente que se le rompen sin alcanzar su meta. Casi nadie la consigue su meta, pero de sueños sí se puede conseguir. En él continúa desarrollando su estilo personal, en el que se combinan las vivencias de la tierra con la melancolía, pero siempre aderezado con un toque de humor muy manchego, lleno de ironía y con sencillez. Como mi vida ha sido siempre el campo, pues expresan muchas cosas del campo y es a lo que va, para que la gente no se equivoque, cuando vea el libro, lo que sea, no se equivoque, de a qué va la historia. Tengo que resaltar también que José Mota, el cómic de la televisión, tengo aquí un amigo en común, le mandé una poesía que viene ahí, me ha contestado y le voy a mandar uno y casi ya somos amigos de mente, aunque personalmente lo invité, no creo que venga, puede ser que hay mucho corte, pero en fin, la invitación está ahí y me he hecho muchos amigos con esto, que es a lo que yo iba, y algún enemigo, pero vamos, yo creo que la balanza está puesta hacia los amigos. 250 poemas conforman este libro de 370 páginas. Se trata de su tercera publicación y la más extensa. En ella, como ya ocurriera en sus anteriores obras, Pensamientos y El Camino, recoge también una amplia colección de fotografías de lugares representativos de Manzanares, como el río Azuer durante su crecida, la Plaza de la Constitución, la Plaza de Toros, el Balconcillo del Santo o los grafitis del muro que cerca el solar del antiguo casino. Todas ellas aportadas por su hijo, José Antonio Rodríguez de la Paz. Este ya casi todas son de ahora, porque mi hijo es muy aficionado, es también como vive en Madrid, también tanto quiere a su pueblo, viene ahí algunas cosas también del Zapa, tanto quiere a su pueblo que, como si dijéramos, al exponerlo ahí, pues se ha quedado con ese recuerdo. Es decir, he hecho, aunque esté un poquito lejos de Manzanares, he hecho por mi pueblo el pequeño homenaje de esa cara y un recuerdo, porque esto no sabemos lo que dure y yo que hagan los nietos con ello. Antonio Rodríguez de la Paz autoproduce todas sus publicaciones, aunque en esta ocasión ha contado con la colaboración de Caja Rural de Ciudad Real. Asimismo, Manuel Agustín Serrano Amo ha aportado varios de sus dibujos para la edición de este libro, entre ellos el de la portada. Esto es la Caja Rural de Ciudad Real, me ha ayudado un poquito, porque hay una señora que trabaja en la caja, es muy enamorada de todo esto y le ha llevado muchas cosas, le ha escrito, dice, vaya Antonio, vamos a hacer por ayudarte un poco, no mucho, porque dice que hay mucha gente para esto y claro, tiene que repartir las ayudas, pero en fin, me han animado, que es lo que yo te dije, digo, si alguien me ayuda un poquillo, como estaba deseando que me dieran esa ayuda, porque este me ha costado más editarlo y todo, me han ayudado un poco y con esa poquita ayuda, pues he podido sacar mi sueño adelante. Para conseguir un ejemplar de Alas Rotas o de cualquiera de las anteriores publicaciones de Antonio Rodríguez de la Paz, debe ponerse en contacto directo con el autor a través del teléfono 653 90 64 32. ¡Gracias! ¡Gracias!